Fueron decenas de Masaya los que llegaron al santuario de Nuestra Señora de la Asunción para escuchar las melodías compuestas por Alejandro Vegamatus e interpretadas por la Orquesta Nacional. Vegamatus es recordado y reconocido por ser pionero de la identidad musical en Nicaragua. Así lo afirma su bisnieto Orlando Noguera Vega. Estuvo en San Salvador estudiando música, estuvo en León y fundó la famosa orquesta de aquella época, Orquesta Vegamatus. Nos trae lindísimos recuerdos. Reconocidas e inolvidables piezas musicales creadas por Vegamatus en la actualidad adornan las actividades populares y religiosas, entre ellas la purísima. Esa música nunca pasa de moda porque esa le llega al alma a uno. Es una cosa muy linda para nosotros, ¿verdad? Recuerdo yo en aquellas consolas, entonces uno creció escuchando la música de Alejandro Vegamatus. Es una cosa tan relajante, tan rica y creo que esto tendríamos que irlo estimulando en la juventud. La Orquesta Nacional en su majestuosa presentación resaltó que se sienten honrados de recordar al ilustre Alejandro Vegamatus. Que hoy día es música de concierto, pero en su momento fue música de salón, música que bailaban. Alexander Méndez, TV Noticias.